Si no levanto las manos, ¿verdad? Es mentira Ah, bueno, también infección Algo más Me acaban de decir que me quede Me acaban de decir que me quede resguardada Porque no soy un combati... ¿Qué está pasando? Es día de enchiladas No, no, no te preocupes Sí, por eso el tono rojo y la música Tú reining tacos ¿Recuerdanlo? Soy interna No estoy preparado para estas cosas ¡Fueren hoy! ¡Hijo de puta! ¡Me muero otra vez! Es que no me gusta nada la M4, tío Vale, me estoy uniendo ¿Qué coño es esto? La M4 es muy mala, tío Yo soy interna ¿Dónde estás tú para comprar algo que no sea esto? Yo... Puedes elegir hacer dos cosas Hola ¿Qué tal? Bueno Quédate aquí conmigo Te hago pruebas, análisis, escáner o algo ¡Entra! 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 ¡Ah! ¡Se cierra la puta puerta! ¡Se cierra sola! Hola Bueno Hay reining tacos A ver, eh... Luna, yo soy la única científica que hay Luego está el lobo que es soldado Eh... Y el hoy que es... Disculpe, señorita Ahora sí Pone soldado Pero arriba me pone cabo ¿No le entiendo? ¡Eh! Uf, 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 uf ¿Pueden entrar por algún otro lado? No, no, ni se te ocurra Son infectados, joder Pueden entrar por ahí, pero... ¿Por dónde? Por esa de ahí Vale, tú vigila la otra puerta Necesitan acceso y no tienen acceso Se lo dio Jejeje Hay reining tacos ¡Tacos! ¡Es un wifi de mierda! Ni no, ni no, ni no, ni nada Tranquila, si es porque no te cargan las cinemáticas Nos ha pasado a ambos Sí, luego en el juego no pasa Es que no me caigo en las semináticas Es que me está dando el aviso de que ya tengo wifi Pero la cinemática me va O sea, la cinemática me va Ah, no, 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 que eso pasa a todos No, 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 que eso pasa a todos No, 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 no te preocupes No, 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 no te preocupes O sea, escúchame Me ha pasado a mí Y a mí Ah, vale, entonces me relaje No, pero le pongo el ejemplo Porque a mí me llega toda la fibra Y en plan O sea, tú a veces sí que tienes problemas de internet Pero yo no Esa es fielta Bueno Está calmado A ver, yo es que También me he enseñado un poco Porque antes no me cargaba el Netflix Pero también es verdad Que mi Netflix a veces A veces que le da cortocircuito Creo que no se ha calmado No pasa, ahora se está calmado Eh, ¿vuelvo? No, sí Sí Esto está en inglés Sí, yo no lo entiendo, eh Agua, ya se está ya tomando Que se ha escapado una pulga Eloy, ¿dónde estás? ¿Por? Ah, no, tú también estás infectada Ah Ah Mierda Ah Infectar a vuestra abuela Hijos de puta Ah Hijo puta Ah Si yo estoy infectado Tú también Ah Eloy, que te necesita ahora para hacer pruebas Y es que llevar no me puedo ir yo solos, eh Ya, por eso Ahora te llevo Métete a lo que quieras Es la clase de que experimenten contigo Ser la que experimenta O ser soldado No, 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 no No, no, no No, no, no La gilipollas está más divertida de lo que parece La gilipollas está más divertida de lo que parece La verdad La verdad Y si descubres cómo hablar ya te coronas O sea, ¿sabes lo peor? Todos los problemas han empezado con... Reining Tacos Vale Soy científica Vale, pues ahora quédate resguardado, anda Sí, sí, porque... Bueno, dejamos que estamos teniendo un problema De seguridad Pero uno es normal, no te preocupes Sí Tú no te escapas, hijo de puta Te he visto Ahora mismo quédate resguardado ¿Dónde? Eh, ya voy, ya voy para allá Por no decir que me... Hay infectados Hay infectados Hay infectados ¿Dónde están, Luna? ¿Luna? ¿Luna? Ok Vale, estoy en el... Hola Hola Quédate aquí, no salgamos, salgamos, salgamos Tengo me quedo aquí Tú me decís, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Está la cosa muy chunga Eh... Ok Escúchame que se nos ha... Se nos ha escapado... Eh... Vosotros sabéis de SCPs Pues bueno, se nos ha escapado el Dr. Bote Ey, Esteban Gracias por seguirnos ¡Huye! 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 ¡Mierda! Bueno, hola ¡Huye! ¡Ahh! Pero ¿Cómo se os ha colado un infectado? No lo sé Hola Esteban Gracias por seguirme Lo mejor es... ¡Ah! ¡Mírala! ¡Luna! ¡Luna no huya! ¡No huya por ahí! Lo peor es que la sala más segura es esta ¡Uf! ¡Cierra esta puerta! ¿Puedo comprar algo, por favor? Este no es Hostia, se parece un montón a Estelia Eh, sí ¿Qué coño? Me he rayado pensando que era él Eh ¡Escuchas unido! Tranquila, tranquila Por favor, quiero cerrar la... Voy a morir porque no me deja cerrar la puta tienda, tío Eh, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a donde los heces de... Oye, pero yo me hago una pregunta ¿Tengo que comprar todo el rato... ¿Tengo que comprar todo el rato las armas? O sea, no se te quedan... A ver, es que lo normal es que no ocurra lo que está ocurriendo ahora ¿Vale? Eso no es lo normal Pero bueno, no te preocupes, me he ayudado No cuesta Pues entonces te espero Hola Si tienes cosas, si tienes lo de autorizar Que es básicamente para llevarte a un preso Lo de la radio, que es para tal La tarjeta, que es lo de los accesos Pero claro, ¿qué pasa? Que necesitan... Que están campeando el centro A ver, te explico Eh, que yo llevo un poco más de tiempo aquí Hola Eh, tenemos que ir cuando todo esté calmado A donde las clases de, ¿vale? Vale, muerto, muerto uno Y meterlo con uno a otro, eh Vale, damos un momento porque escucho más al juego y a lobo que a ti ¿Dónde estás? ¿Lo sabes? Derecha Vale, pues me sacrifico, ¿vale? Voy a bajarle el volumen al juego Ahora... Muerto, hay... Voy... Otro Hay otro, hay otro, hay otro Te subo el volumen Vale ¿Me escuchas? Y... Y se lo bajo un... ¡Eh, eh! ¡Corre! ¡Luna! ¡Luna! ¡Ah! Va, 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 va Vale, estás bien Luna se ha quedado... Ahí Está un poco... Hasta acá Eloy Voy a mirar por si acaso, eh ¡Estoy viva! Coño Ahora sí, ahora sí te escucho Cuéntame Vale Vale Perdón que me había silenciado Vale Eh... Vale, a ver Te explico Tenemos que ir Coger a un SCP O a un clase D Nos lo llevamos Eh... Los soldados Nos acompañan Y los soltamos Con los SCP Para ver Se escapan Muerto Lo que pasa Que estos son un poco rebeldes La verdad No, no Si los he visto Que son verdes No, esos son infectados Esos son infectados ¿De qué tan infectados? Eh... Pues... Eh... Supongo que El gas No me acuerdo el nombre Gas... Algo Que es un gas Que... Bueno Te vuelve zombie Basicamente Ah, qué guay Eh, eh, eh Eso es donde Se escapan Se escapan Lo he visto Sale al control ¿Dónde? Voy Hay caos Ah, no No, no hay No hay No hay Que hijo de puta ¿Me han disparado? Va Sí, caos Sí, caos Bueno, caos ahí Pero No hay No hay La puerta Abierta Ya se Ya se Cerró La puerta Wow No Pero Dejame 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 Eh, eh Esteban No sé Si estarás Viendo Aún En el Directo Pero Cabrón Dejame Dejame La puerta Eh Ay Dios Que se ha Escapado Un SRP Yo no estoy Yo no siento No estamos Ni insistimos Esa cabecita negra Que se ve Detrás de la mesa No es una No es una Me flipa Eh Un mechero Hola Hola Ay Que 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 Vale Vale Vamos a hacer Un reconocimiento Rápido ¿Vale? Venga Tengo miedo No vamos a hacer nada ¿Y cómo me quito El menú De la tienda Tío? Eh Dándole a cerrar Exacto Que no me deja Darle a cerrar Ahora Tienes que quitarte El arma Y luego Me compro La escarache Mejor que la M4 Es Ven Vamos Luna Vamos O debería serlo Al menos Ay Espérate Me compro la mesa Venga Luna Queda literalmente Un sujeto de pruebas Y es el que se está escapando Todo el rato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buah Que se se escapó un SCP ¿Dónde? La más Lo veo Lo veo Bueno Escúchame Se ha cerrado Mi problema no es Escucha Que salgo No salgo No, no, no Sal, sal, sal No, 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 no O sea No, no, no No salgas No salgas Escúchame Literalmente Quien salga ahora Está muerto Ese es el que Te cruje Pero Chaos 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 ¿Pero Kumi ¿Qué haces ahí? ¡Kumi! Está loca Esta mujer está loca Escúchame Es que como se escape De la sala O sea Mientras que se quede En la sala de control Estamos seguros Relativamente al menos Una puerta Cierra la puerta Osvalga ¡Qué cerradita! Muerto Hay mucho contacto físico Hola Comí No me hagas solo Sal, sal, sal Sí, sí, sí Escúchame Donde Donde lo sujeto De pruebas Va, va, va Aquí, aquí, aquí Entra Yo como Yo porro Como No, el sitio Más seguro Es donde Es en el centro Porque los sujetos De pruebas Van a escapar Fuera Me lo llevo Vamos a hacer pruebas En SCP Guapetón Yo no inferencio Los nuestros De los no nuestros Ese es mi problema Sobre todo Porque yo pensaba Que los negros Eran los del caos Pero hay Gente de negro Que es Nuestro Yo solo sé Que no sé Nada Va, 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 va Hoy os abandono Antes A los 8 Vale Es que tengo Que raparme Pillar siendo oro Es que hijo de puta El de clase El de clase D Que yo sepa Las pruebas Con SCP Vale, aquí Que por qué Estás ardiendo Entra Tienes que enterar Tú con él Venga Ya puedo salir De la sala Esta Ah, ¿qué coño? ¿Me puedes explicar ¿Me puedes explicar por qué hay gente? Eh, nos vamos a por otro SCP Ya está Me ha matado Corre, corre, corre Y me he quedado sola Eh, bueno Yo estoy haciendo una prueba Pero no estás Yo estoy aquí A ver, ya A ver, ¿dónde estás? Sígueme, Luna Yo te sigo Ah Um 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 Pid, pid, pid A menos me ha llegado Pid, yo Pid, pid Ya no, ya no Diferente la gente, tío Pid Oh, Dios ¡Gracias! Vale, que es la insurgencia Ah, vale, ya está, ya podemos ir Vale, Eloy ¿Puedes ponerte tú como... No abandoné No, no tranqui ¿Puedes ponerte tú como... Ay! Se ha escapa algo, no sé lo que ¡Ay! ¡Doctor Muerte! ¡Doctor Muerte! ¿Puedes ponerte como tal para hacer las pruebas? Sí, claro, ya estoy de clase B Vale, voy a por ti ¡Luna, vamos! ¿Luna, estás segura? Sí, sal Vamos a hacer pruebas con Eloy Vale Estamos llegando, Eloy Eh... Estamos llegando, Eloy ¿Dónde estás? Vale ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué es esto por Doctor Muerte? ¿Quién se lo queda? Adiós ¡Me morrí! ¡Me he muerto! No mames Estoy muerta La mató lo todo junto Iba, me cuida Me matan Me matan Que yo quiero, Eloy tipo Yo quiero que hagan experimentos conmigo, joder Sí, macho, bueno, me dejan Yo voy a pillar la escala porque se lo iba a pasar Eh... ¿Yo qué? Vale Vale Me mata Cuando, cuando vuelva la luz, tal Vamos a saludar al lobito, ven No sé si es la mejor idea ahora mismo No tengo miedo No quiero dar lugar a nadie Vale Voy yo Luego iré a saludarte, lo he visto Sí, no, no, no Escúchame, estoy con Doctor Muerte ahora Hazme caso Hazme caso No es la mejor opción Entonces la mejor opción es hacer lo que yo he hecho, ¿no? Correr Vale Vale Me metí de aquí A ver Debajo de un escritorio Soy un mechero Tengo una pérdida de gas Escóndete ¿Así? Estoy camuflao Soy un mechero Yo soy un SCP SCP Gatito Rosa Ah, míralo ahí Hola Hola, Eloy Hola, ven conmigo Te lo han robao Nooo Es mío Mío, ya está Vene Oye Hijo de puta Mío Están peleándose por Eloy Vale, ahora necesitamos a un lobo Yo Oye, que se os saco la... Pero que se os escapa Ah El... ¿El qué? ¿Quién? Oye, pues... A ver... Nosotros no tenemos armas, vale Ah mira, ese este va Pues a tomar por culo, matenlo No, 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 no No, 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 no No, no, que es sujeto de prueba para la luna Pues...pues agárralo Joder, te lo detento ¡Autorízalo, autorízalo! ¡Pero no puedo! ¡No sé cómo! ¡Denunta! ¡Te pedea! Joder, pero no... ¿Queréis no meteros en medio? Bueno... Pues... pues... Pues eres Teban Pues... pues... eres Teban Te lo he dicho, sígame Follow the leader, 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 follow the leader... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No quiero morir otra vez! ¡No! ¡Ese es Doctor Muerte! ¡No, no! ¡Kumi! ¡Corre! 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 Le damos una vuelta ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¿Eh? ¿No puedes ir más rápido? Eh... para que no se rampa el... Da igual, da igual, da igual... Vale... Quiero la... ¡Tengo miedo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!